...y yo tengo el recurso ahorita para que le traes pa'lante, para que necesitas, en el octavo y edad... La verdad es que está en la... Digo, hay una pena, pero créeme que la pena, porque usted se lo dice, se lo pone aquí, vaya a su forma, no es menta, es para usted, ni en el tal... Pero hay cosas ríos que quieran, dejadme ir a las bolas, no hicimos todo, no hicimos todo para ti... ...y cuando no se puede dejar que yo lo levantamos, oye, tú soy ahorita en clandestino, tu chocolate, el gobierno lo apagó... ...y eso, eso es lo que yo digo, bueno, y el hijo dijo, es cuando, bueno, por favor, esa dita, esa dita, a ver tu dinero... A ver, yo les voy a preguntar, que no me registro como precandidato, que pasa la fecha en la altura... Acabamos esto, y la registro como precandidato, no me requiero tiempo, no me requiero porque... ...se van a registrar otros, ahorita el problema es que ya no es el dinero que le va a dar, es el problema... ...que ya le van a estar una escena de candidatos, hay que ir a un paráneo, es un candidato, nada más que va a registrar uno y ya... ...ahí viene... ...el informe viene a usted, y tenemos tres candidatos a registrar, ¿te preparamos? ...por favor, si hay una, un caráneo... ...a lo mejor van a solicitar, pero no que les van a registrar, es una cosa muy diferente... ...van a solicitar, por eso lo he dicho, y la decisión que la comisión... ...ahí va a dar un solo registro en dos días y compro... ...que es el dinero que le contestaba... ...que vamos, y bueno, nada más ahí no son hombres... ...ya... ...pero con eso los cuartamos de que se vayan a otro... ...que se ve como suicidio una planilla, y yo les he comentado... ...pero ya... ...que no me... ...con la mano a la lucha, tampoco lo dejan hacer... ...ahí trae mucha cuota ahí, entre trae tres valles... ...y ya llevas un hombre, ya cambia el ruido entre nadie... ...¿qué es cierto? ...y ya lo vas que... ...¿qué es cierto? ...ahí no hay problema... ...tú resuelves la planilla y todo... ...ahí está échale adelante y luego te cumple todo... ...a ver, pero... ...una pregunta... ...pero podemos aportar uno de ellos... ...el le va a estar ahí a las ocho... ...el siete y media... ...el siete y media... ...el hombre... ...el paquemos todo para que la hija le ha resuelto... ...ya y nada... ...entre otras cosas... ...hasta hay que darle diez millones de pesos... ...para que termine una carretera... ...que está haciendo su pueblo... ...cualquiera que sea el acuerdo... ...hay que darle diez millones de pesos... ...ahí... ...ya con eso... ...queda claro... ...va a estar... ...eh... ...en internet seguramente... ...lo van a escuchar ustedes... ...eh... ...completo... ...pero... ...en estos fragmentos... ...se advierten dos cosas... ...una... ...que él está diciendo que está... ...en plenitud... ...en su poder... ...en Veracruz... ...eh... ...lo segundo... ...es como... ...dispone que le entregue Duarte... ...a un candidato... ...eh... ...de las Chiapas... ...diez millones de pesos... ...un acto... ...eh... ...claro... ...transparente... ...de corrupción... ...por eso... ...estoy aquí... ...en Veracruz... ...para decirles... ...de que ayudemos... ...a Dante... ...que ayudemos... ...a los candidatos... ...no es posible... ...que Veracruz... ...con tantos recursos... ...naturales... ...es uno de los estados... ...más ricos... ...de México... ...tenga... ...tanta... ...pobreza... ...que la gente... ...tenga que irse... ...del estado... ...a buscar trabajo... ...a las ciudades fronterizas... ...que tengan que irse... ...del otro lado... ...de la frontera... ...porque... ...las actividades productivas... ...en Veracruz... ...están abandonadas... ...porque se dejó... ...en el abandono... ...del campo... ...a los productores... ...que tienen que vender barato... ...lo que producen... ...y comprar caro... ...todo lo que necesitan... ...no puede ser... ...que haya mortandad... ...de negocios... ...en Veracruz... ...que estén cerrando... ...los pequeños... ...medienos comercios... ...queñas... ...medianas empresas... ...que haya... ...un... ...gran desempleo... ...en Veracruz... ...que no hay trabajo... ...y que... ...se siga... ...pensando... ...en más de lo mismo... ...sólo... ...por la publicidad... ...porque... ...Fidel Herrera... ...tiene... ...aturdina... ...a mucha gente... ...por el control... ...de los medios de comunicación... ...por la publicidad... ...porque... ...desde que amanece... ...hasta que anochece... ...están los medios de comunicación... ...quemándole incienso... ...diciendo puras mentiras... ...en eso... ...se ha... ...gastado la mayor parte del presupuesto... ...y hay mucha gente... ...y es doloroso... ...es triste... ...que hasta los más... ...afectados... ...por la desatención del gobierno... ...por la corrupción del gobierno... ...todavía... ...están aplaudiendo... ...porque... ...es... ...un bombardeo... ...permanente... ...en los medios de comunicación... ...y lo otro... ...que están haciendo... ...como... ...es la costumbre... ...primero empobrecen al pueblo... ...y luego cuando hay elecciones... ...empiezan a repartir migajas... ...despensas... ...materiales de construcción... ...dinero... ...en efectivo... ...para comprar los votos... ...por eso... ...estamos aquí... ...apoyando a Dante... ...apoyando a los candidatos... ...de la coalición... ...no se merece... ...el pueblo de Veracruz... ...este engaño... ...esta mentira... ...por eso... ...tenemos que apoyar... ...a Dante... ...y apoyar... ...a los candidatos... ...de la coalición... ...por eso convocamos... ...a esta asamblea informativa... ...yo... ...les pregunto a ustedes... ...¿vamos a apoyar a Dante... ...vamos a apoyar a los candidatos... ...de la coalición? ¡Sí! 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 Dínsenlo, para que no me contesten a la primera, sino que sea un acto de conciencia. Nos comprometemos a hacer esta labor de convencimiento desde ahora hasta el 4 de julio. A ver, que levanten la mano los que van a ayudar en esta labor.